Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. Les saluda María del Mar y Zaguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy nos ubicamos en las afueras del auditorio de la Ciudad de la Investigación, aquí en la Universidad de Costa Rica. Pero antes quiero presentarles a nuestra compañera, se trata de Fabiola Fernández. Fabiola nos va a estar acompañando en esta nueva temporada. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias María del Mar y muchísimas gracias a ustedes que me dejan entrar de ahora en adelante en sus hogares. Bienvenida. Comentarles que Fabiola Fernández es funcionaria de la Oficina de Bienestar y Salud de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Específicamente en esta oficina de promoción de la salud de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, Fabiola, nos vas a acompañar por este buen rato. Bueno, hoy les traemos un tema muy importante, acerca del examen de sangre, qué es el examen de sangre, por qué hacemos un examen de sangre, qué nos dice el examen de sangre. Y para eso hoy nos acompaña el microbiólogo Walter Rodríguez Romero, él es especialista en hematología, director del Departamento de Análisis Clínicos y docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, estamos para servirles. Y es que decíamos, Fabiola, comentábamos ahora que definitivamente estamos muy acostumbrados también a hacer los exámenes de sangre, pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que sería oportuno partir desde ahí, porque es clave este examen de sangre y qué es lo que se busca. Sería importante que usted nos comente. Bueno, el examen de sangre, que es como la gente lo llama normalmente, ¿verdad? En realidad no es un solo tipo. Incluye muchos diferentes exámenes y la gente normalmente va a laboratorios y dice, es que quiero hacerme un examen de sangre. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que quiere que lo examinemos, verdad? Y entonces podríamos dividirlo en un montón de cosas, desde lo que se llama el hemograma, que es uno de los exámenes que se hacen con más frecuencia, que básicamente ahí lo que vamos a ver es si la persona tiene anemia, cómo están sus glóbulos blancos, por ejemplo. Pero también hay que incluir, aparte, todas las pruebas, por ejemplo, que tienen que ver con perfil metabólico. Entonces, cómo está la glucosa, cómo están las grasas, el colesterol, los triglicéridos, todo eso. Y eso es como que lo que normalmente la gente dice, examen general de sangre, ¿verdad? Pero, obviamente, de la sangre nosotros obtenemos cualquier cantidad de información. Podemos hacer pruebas para ver anticuerpos, por ejemplo, digamos, para una enfermedad, marcadores tumorales y otras cosas ya más específicas, como una prueba de embarazo, ¿verdad? En fin, son un montón de cosas que se pueden hacer a partir de una muestra de sangre. Básicamente, Sara, una de nuestras consultas, ¿qué se busca en la sangre y qué nos dice o qué le dice al experto que aquí hay algo bueno y aquí hay algo malo? Bueno, el examen de sangre es una de las armas que el médico tiene para llegar finalmente o ayudarse en un diagnóstico, junto con otros elementos, como el razonido, la parte clínica que ellos examinan, etc. Podríamos dividirlo como en dos grandes grupos, digamos, lo que es propiamente la hematología, hematología quiere decir el estudio de la sangre, pero la hematología normalmente se circunscribe a evaluar las células que tenemos en la sangre y a sus componentes. Entonces, ahí es lo que normalmente en el laboratorio conocemos como el hemograma. ¿Qué vemos en el hemograma? ¿Cómo está la hemoglobina? O sea, si un paciente tiene o no tiene anemia. ¿Cómo están los glóbulos rojos? Que se relacionan con lo mismo, si un paciente tiene o no tiene anemia. ¿Cómo están los glóbulos blancos? Digamos, un paciente, por ejemplo, si tiene una infección, entonces va a tener los glóbulos blancos altos. Un paciente, por ejemplo, con problemas de sangrado, entonces hay que examinar las plaquetas, que son las celulitas que tienen que ver con evitar los sangrados. Eso únicamente la parte, digamos, celular de la hematología. Y luego tenemos la otra parte importante, que es lo que se llaman las pruebas de química clínica, que ahí es donde se incluye la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, todo eso. Y, por supuesto, toda la parte que es inmunológica, anticuerpos contra hepatitis, contra cualquier cosa que usted, hormonas que son tan importantes hoy en día, que la tiroides, que todo eso. Entonces, todo ese paquete, digamos, es lo que se llama el examen de la sangre. Entonces, cuando la persona llega a un laboratorio clínico y dice, me dice, quiero hacerme un examen de sangre, si no viene con el... Con las indicaciones médicas de qué es, entonces uno pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Se siente cansado o viene por un problema, digamos, de lípidos, de grasas, o por un problema de azúcar? Y dependiendo de eso, entonces se procede. Porque lo otro importante es que dependiendo de lo que la persona solicite o el médico solicite, así va a ser el tipo de muestra de sangre que se le toma. Entonces, digamos, ¿cómo explicarles? Eso uno lo tiene que tener muy claro desde el principio para evitarle una segunda o una tercera punción al paciente. Es decir, por ejemplo, si ocupaba un hemograma, es con un determinado tipo de tubo que se utiliza. Y si ya se tomó la muestra, por ejemplo, y el paciente dice, ay, yo quiero que ahora me hagan lípidos. Si no se lo tomó con el tubo correcto, entonces hay que volver a hacer una punción venosa. Y pues a nadie le gusta que lo estén punzando, ¿verdad? Yo quería consultar exactamente, porque eso genera mucho temor, ¿verdad? Las personas cuando ven la aguja y que ya le ponen la ligue y que la avena no aparece, es complicado, ¿verdad? Entonces, definitivamente en algunos se necesitaría un tubito, en otros podrían ser tres tubos de sangre, por ejemplo. Depende, sí, por ejemplo, para no complicar como mucho el panorama, ahora se maneja mucho como por colores. Verá, los tubitos, si alguna vez tienen la curiosidad de ir a un laboratorio, van a ver que hay tubitos de diferentes colores. Unos son morados, como de tapón lila, otros son de tapón rojo, otros son normalmente de tapón celeste. Entonces, dependiendo de los exámenes que sean, entonces uno toma los tres o toma solamente uno o toma dos, por ejemplo, para no complicar mucho la historia. Cuando van a hacerse un hemograma, se toma con el de tapón morado. Si van a hacerse, por ejemplo, lo que se llaman pruebas de coagulación, se toma con el de tapón celeste. Y si van a hacerse pruebas, por ejemplo, de hormonas, de glucosa, de anticuerpos, de triglicéridos y todo eso, se toma con el de tapón rojo. Entonces, dependiendo de lo que sea, así es el tipo de anticoagulante o no, que al final es lo que significa el color, ¿verdad? Si tiene anticoagulante y de qué tipo o no lo tiene. Bueno, mucho que conocer. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa en esta conversación y luego regresamos con más. Recuerde que somos... Gracias por permanecer en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y estamos conversando sobre la importancia de los exámenes de sangre. ¿Por qué hacernos este tipo de exámenes? Y para ello contamos con la presencia de Walter Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología de aquí de la Universidad de Costa Rica. Bueno, y tenemos muchas preguntas en relación a lo que hay previo al examen de sangre. Por ejemplo, ¿hay alguna otra parte del cuerpo que se puede punzar además del brazo? Porque por lo general vamos y lo que nos punzan es el brazo. ¿Pero puede ser que se tome la muestra de otro lugar? Sí, el brazo se toma porque es la parte anatómica que es más fácil. Pero, por ejemplo, en personas muy difíciles, a veces se toman la muestra que se llaman pericraniales, que es de estas venitas, digamos, de la región de la muñeca. Pero es un poco más complicado, hay que usar unas agujas muy finas. La presión aquí es más baja de la sangre, entonces cuesta más. Hay otro tipo de exámenes, por ejemplo, para cuando se hacen gases arteriales, que se requieren una punción de arteria, no de vena, entonces es un poco más complicado. Se pueden hacer punciones a nivel de los dedos o del talón, ¿verdad? Entonces, con los dedos se utiliza ya no la jeringa o la aguja que uno está acostumbrado a ver, sino que se utiliza como un agente pulsocortante diferente, que se llama una lanceta, entonces uno pincha, digamos, la yema del dedo. Claro, ahí no se puede obtener mucha cantidad de sangre, pero, digamos, en niños pequeños, si eso es importante, digamos, a veces son personas muy complicadas y dependiendo de lo que se ocupe, puede ser que con una función capilar, que se llama, uno obtenga la cantidad de muestras suficiente para si el paciente está muy difícil. Los niños recién nacidos son muy difíciles de tomar la muestra, o sea, hay que tener expertise para eso. Los mismos personas, digamos, con brazos muy gruesos, con mucha masa de grasa, por ejemplo, cuesta mucho llegar a la vena porque está, digamos, como muy profunda y cuesta palpar la vena. El tomar la muestra de sangre es un arte, realmente, uno les explica a los muchachos del curso de hematología, por ejemplo, cómo se hace y cómo se palpa, etcétera, pero solamente horas de laboratorio van haciendo que la persona tenga expertise. Y cada paciente es particular. Cada paciente es particular, exactamente. Es un arte, realmente, tomar una muestra de sangre de personas que son increíblemente precisas, increíblemente diestras y hay otras personas que no. Y que demoran mucho también el sacar la muestra. Que demoran mucho. Obviamente eso produce un cierto estrés en los pacientes, ¿verdad? Una cosa importante, tal vez, para la gente, ¿verdad? Todo el material que se usa en los laboratorios es material nuevo y se utiliza una vez y se descarta. Hace muchísimos años, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, de 30 años o más, el material había que esterilizarlo. Las agujas, por ejemplo, se esterilizaban, se autoclavaban, eran otro tipo de materiales. Ahora todo es, se utiliza, viene sellado, viene empacado, se toma la muestra y se descarta, digamos, en recipientes adecuados. Así que la gente tiene que estar tranquila también, ¿verdad? Que a veces le dice, este, y ese material es nuevo, ¿verdad? A veces la gente piensa que, no, en eso es sumamente cuidado. O sea, todos los colegas microbiólogos, ¿verdad? Es una norma. Uno no puede punzar a una persona con, ¿verdad? Con una aguja de otra persona. Eso es riesgosísimo. También tengo otra inquietud, porque se dice, ¿verdad? Cuando uno va a hacerse un examen, por ejemplo, ciertas indicaciones de vayan ayunas, tiene que mantener 12 horas de ayunas, 14 horas en algunos casos. Hay personas que no lo respetan. Y sería importante que usted nos explicara, este, ¿por qué esto, Walter? ¿Por qué se insiste tanto en estas indicaciones? Sí, bueno, los, hay exámenes que no necesitan ayunas. Por ejemplo, un hemograma, o sea, para ver la hemoglobina, el hematocrito, este, los tiempos de sangrado, ese tipo de cosas, se pueden hacer sin ayunas. Entonces, otro tipo de exámenes también. Los exámenes que tienen que ver, básicamente, con problemas metabólicos, sí requieren ayunas. Y especialmente, así de súper, súper estricto, es cuando uno está ante el estudio de un problema, por ejemplo, a nivel de lípidos, que requiere un ayuno de 12 a 14 horas, preferiblemente 14 horas. Es lo que comúnmente las personas entienden por colesterol. Colesterol, triglicéridos, glucosa, todo eso. Ok. Este, porque normalmente son exámenes que el médico los manda como en paquete, ¿verdad? Cuando uno está estudiando una enfermedad metabólica, por ejemplo, la diabetes, por poner un ejemplo. Entonces, la diabetes tiene un componente, obviamente, con la glucosa, es decir, con el azúcar en sangre, pero también es muy importante ver esos otros factores. Bueno, cómo está el colesterol, lo que le llama a la gente el colesterol bueno, el colesterol malo. Los triglicéridos, por ejemplo, porque al final todo eso es como un círculo, ¿verdad? Que al final puede complicar o influir en la diabetes de una persona. Bueno, entonces, ¿por qué se prefiere, digamos, la persona en ayunas? Como ya les decía, bueno, hay exámenes que no, pero, digamos, si usted va a ir a la caja, digamos, a hacerse unos exámenes, normalmente le mandan las pruebas de lípidos, o sea, de grasas, de glucosa y le mandan hemograma, por ejemplo, o le mandan otras cosas. Entonces, se prefiere uniformar en ese sentido que la persona esté en ayunas. ¿Y ayunas significa que ni siquiera un vasito con agua se puede tomar o qué es, a qué nos referimos específicamente? Sí, digamos, pues puedes tomarte un vasito de agua, digamos, en la noche o algo así, pero al día siguiente ni una galletica, ni, ¿verdad?, ni medio con flex. Ni un chicle o un confite. Bueno, es que algunos de esos tienen azúcar, ¿verdad?, entonces es muy importante. Otra cosa que yo, bueno, no sé si vale la pena meterlo aquí, pero ya que me estaba acordando, nosotros los ticos somos medios, medios, ¿cómo explicarles?, nos gusta como jugar, ¿verdad?, como tratar de esquivar las cosas. Esto es muy típico en los pacientes, digamos, por ejemplo, diabéticos. Entonces, el diabético pasa mucho tiempo sin controlarse y cuando el médico le dice, tenés un examen de sangre, tenés que darte la glicemia una semana antes, la persona, dieta absoluta, sí, NutraSuite por todo lado, ¿verdad? Reporta súper bien. Y aquí hay una cosa muy interesante, digamos, el nivel de glucosa lo puedes normalizar y puede llegar al laboratorio o llevarle el reporte al médico y decir, estoy bien, vea qué glucosa que tengo, en 90, ¿verdad?, cuando normalmente maneja 200, tal vez él, ¿verdad? Pero todo esto de laboratorio, de cada día hay nuevas metodologías, nuevas determinaciones. Resulta que ya hace algunos años se hace para el estudio de los diabéticos una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Lo voy a terminar aquí, interrumpir aquí brevemente porque es momento de hacer otra pausa para retomar este escenario. Muchísimas gracias. Gracias por mantenerse con nosotros en el programa Vivir Mejor. Y hoy estamos con el experto Walter Rodríguez hablando de la sangre y los análisis. ¿En qué consisten los análisis de sangre? Y teníamos una pregunta ahí pendiente porque lo interrumpimos. Y yo creo conveniente, Walter, retomar este aspecto porque efectivamente somos muy dados a hacer cierta trampa, lamentablemente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y cuando hay exámenes es mejor llegar todo perfecto. Y se da en personas con diabetes o cierto tipo de patologías. Y quisiera que usted nos explicara más. Sí, les decía que, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, la persona los puede controlar unos días antes. Entonces, si una persona, por ejemplo, es diabética y no se cuida, y cuando le dicen tiene que hacerse un examen de sangre, entonces unos días antes hace dieta, se pone en línea. Llega al laboratorio, se hace el examen de glucosa en ayunas, ¿verdad? La glicemia en ayunas, y sale normal. Va donde el médico y el médico lo felicita. Pero, les decía que cada vez, digamos, hay nuevas determinaciones, nuevos analitos que se ven que hace algunas décadas no se utilizaban. Para los diabéticos es muy importante una prueba que ya se hace varios años, que se llama la hemoglobina glicosilada. Y eso es así como el detector de mentiras, digámoslo así. Porque, aunque la persona diga, bueno, una semana antes voy a ponerme al régimen, resulta que la hemoglobina glicosilada monitorea los niveles de glucosa hasta tres meses atrás. Entonces, aunque la persona, ¿verdad?, juegue ahí de... Haga trampa. Haga trampa, exactamente. Puede ser que se haga con la glucosa normal, digamos, en 90, por ejemplo. Pero los niveles de hemoglobina glicosilada van a reflejar cómo se comportó esa persona a lo largo de dos o tres meses. Y entonces, ahí no hay kit, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una inquietud. Una vez que nos toman la sangre y que llevan los tubitos de colores, ¿qué pasa con esa muestra? ¿Cuánto dura ese análisis? ¿Y qué analizan? Lo ideal es analizarlo lo más pronto posible. Ok. En el caso, por ejemplo, del hemograma, ¿verdad?, que tal vez para ubicar a la audiencia, digamos, que son lo que yo les decía, ver cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, la hemoglobina, eso hay que procesarlo, digamos, en las primeras horas. Porque son células. Y no es lo mismo lo que está in vitro, es decir, lo que está en un tubo, que lo que está en la sangre. Entonces, por más que un tubito tenga las condiciones para, hay que procesarlo en el transcurso del día. Las pruebas de química clínica, por ejemplo, lo que se hace es que el tubito se coge, por ejemplo, se pone en una centrífuga y se separa el suero. Y para las pruebas de química clínica, de hormonas, de marcadores tumorales, etc., se utiliza el suero. Ya con el suero separado, hay cosas que se hay que procesarlas relativamente pronto. Por ejemplo, la glucosa. Porque la glucosa se consume. Se consume más o menos rápidamente. Entonces, si uno deja un tubito, ¿verdad?, no lo centrifuga, no lo separa, los glóbulos rojos que están ahí van a consumir la glucosa y van a bajar los niveles de glucosa. Hay otras cosas, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos. Eso se puede agarrar el suero, se centrifuga, ¿verdad?, se separa y eso se puede congelar. Y ya después se puede procesar. Hay pruebas, por ejemplo, que no se montan de rutina en los laboratorios. Porque tal vez el volumen, ¿verdad?, de pacientes que llegan para una determinación, digamos, no es mucha. Entonces, algunas de esas pruebas, como para anticuerpos, etc., se pueden, las muestras se pueden congelar. Y muchas veces los laboratorios tienen establecidos, bueno, dos veces por semana se monta, no sé, hierro cérico, o se monta serología para hepatitis o algo así. Depende mucho, ¿verdad?, de lo que sea exactamente, sí. También yo quisiera ver ahora en cuanto a esas dudas, porque usted mencionaba que definitivamente es todo un arte, ¿verdad?, Walter, el hecho de ser ese pinchonazo, de que el paciente esté relajado, de que vaya con las indicaciones también en ayunas, como se requieren. Pero, ¿cuáles son esas dudas? También me imagino que usted con la experiencia clínica también lo ha visto. ¿Alguna anécdota que tal vez nos pueda contar? ¿Alguna duda que usted ha visto que ha sido muy frecuente en los pacientes a la hora de llegar a hacerse este tipo de exámenes? Bueno, una pregunta que a veces pasa en los laboratorios, sobre todo a nivel privado, es con las pruebas de embarazo, ¿verdad? Que mire, que es que a los cuantos días, digamos, ya puedo saber si usted es embarazado o no, o llegan, por ejemplo, con la duda de que si las pruebitas estas de, que le dio positiva a la pruebita esta de... Casera. Casera y quieren confirmar. Las dudas estas, por ejemplo, de los pacientes diabéticos. ¿Verdad? Que mire, que es que yo no hice el ayuno de... Hice ocho horas de ayuno, nada más. Que si me sirve, que si no me sirve. Otra cosa muy frecuente es lo que les hablábamos al principio, de que es muy importante a priori saber qué es lo que hay que hacerle. ¿Verdad? Porque a veces ya se le tomó la muestra al paciente y ya cuando se tomó la muestra le dice, mire, ay, por cierto, no me puedes hacer tal cosa. ¿Verdad? Y ya no se le tomó el tubo que se ocupaba. Entonces hay que decirle, bueno, con mucho gusto se le hace, pero habría que punzarlo otra vez. Otra cosa, digamos, que por ahí nos han hecho algunas consultas es con el asunto de las drogas. ¿Verdad? Las drogas de abuso, digamos. ¿Verdad? Entonces, a veces nos han hecho la consulta, mire, es que hay que situación por ahí. Bueno, las drogas de abuso se hacen normalmente en orina, ¿verdad? Porque ahí se concentra. Entonces le preguntan, mire, es que yo tengo duda porque fui a tal lugar y tengo duda que si me dieron algo, digamos, ¿verdad? Pero eso fue hace un día. O sea, todo es un montón de cosas, ¿verdad? Que le preguntan a uno, o la gente le pregunta, mire, qué sé yo, cada tubito, por ejemplo, son cinco mililitros de sangre en promedio lo que entra. Pero uno se imagina que es un montón. Sí, la gente cree que es un montón, pero en realidad tenemos más de cuatro litros, entonces, de tomarle a una persona cinco mililitros, diez mililitros, quince, en realidad es una cosa insignificante y la fisiología de la persona hace que, ¿verdad? Que sea algo que ni siquiera se detecte. Sí, que no vaya a afectar tampoco. Una cosa que la gente llega mucho es a preguntar por la anemia, ¿verdad? Que le dicen, mire, es que yo quiero saber si tengo anemia. Entonces, eso se detecta mucho con el famoso homograma, ¿verdad? Ese que les decía. Pero eso es apenas como la primera pincelada para. O sea, una vez que uno detecta que una persona tiene hemoglobina baja, que es lo que es la anemia, entonces, normalmente se recurre a otras pruebas especiales. Por ejemplo, ver, bueno, si se cree que es una deficiencia de hierro, entonces hay que cuantificar el hierro cérico, ¿verdad? Si se piensa que es una condición hereditaria, entonces hay que hacer otro tipo de pruebas para descartar que sea una condición hereditaria, ¿verdad? O sea, es un poco complejo en realidad. No, y yo creo que ya, Walter, para ir cerrando el programa, quisiéramos así, los consejos que las personas no pueden obviar en el antes, durante y después de la toma del examen de sangre. Bueno, si tiene duda, digamos, de que si ocupa ayuna o no ocupa ayuna, lo mejor es que vaya en ayuna. Es complicado, la gente tiene que pedir permisos y es preferible aguantarse, digamos, o sea, estar en ayunas, aunque no se ocupara, ¿verdad?, un par de horas en la mañana, digamos, completando las 12, 14 horas de ayuno y ya después la persona va a desayunar, porque qué complicado que vaya y que se ocupa ayuna. Lo otro, que le pierdan el miedo, pienso yo, es lo más importante, como les decía, todos los materiales son estériles y son nuevos y se descartan, entonces no hay riesgo de que la persona, ¿verdad?, se le vaya, se vaya a infectar con otra enfermedad, ¿verdad? Yo sé que es más fácil oírlo que hacerlo, pero que vayan tranquilos, porque uno de los problemas a veces que pasa con la toma de la muestra es el estrés. Entonces, cuando la persona llega, hay personas que tienen, les da mucho nervio, ¿no? Entonces, las venas se obstruyen, ¿verdad?, se cierran y aunque la persona que esté tomando la muestra sea muy hábil, digamos, cuando se entra a la vena, a veces por la tensión, por los nervios, la vena se obstruye y aunque usted esté en vena, no le sale nada, ¿verdad? Entonces, como un estado de tranquilidad, o sea, en realidad lo que molesta es el momento que la aguja entra. Bueno, Walter, realmente que es un tema muy apasionante, se nos quedaron muchos temas pendientes también, pero yo quiero que usted sepa que vamos a tenerle ya la invitación de una vez para que nos siga acompañando. Ojalá que usted pueda sacar ese espacio a esa gente y que nos siga acompañando más seguido. Con mucho gusto, en la Facultad de Microbiología estamos para servir en lo que se pueda, son muchas ramas, ¿no? Hay diferentes departamentos con diferentes especialidades y para eso estamos, para servirle a la comunidad. Muchas gracias y también recuerda entonces, amigo televidente, que nos vemos todos los lunes a las 3 de la tarde con repetición los miércoles a las 7 de la noche para que usted nos pueda ver y por supuesto que tenemos más aquí en Vivir Mejor. Sí, también tenemos repetición los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. También le recordamos que nos pueden reportar su sintonía o escribirnos a la dirección electrónica vivirmejor.canalucr.ac.ucr o al teléfono 2511-6240 y también nuestra página en Facebook Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!